¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¿Todavía deseas matar a mi marido? Sabes de sobra que voy a vengarme de Zeus. La verdad es que te entiendo muy bien. Desde que mataste a mi hijo, Ars, el miedo que te tiene me consuma. Su miedo ya no importará cuando haya muerto. Brindaré por ello. Hera, estoy buscando a la niña Pandora. ¿Pandora? ¿Esa pobre desgraciada que creó mi hijo Hesesto? No, lo lamento, pero no podemos permitir eso. Destruyelo. Hola, Hermano. Esto a ti no te concierne, Heracles. ¿Pano? Tú siempre fuiste el favorito de Zeus. El aire del Olimpo te nubla el juicio, hermano. Zeus no tiene favoritos. Piénsalo bien, hermano. Mientras yo limpiaba los establos de Augías, él te eligió para acabar con Ars. ¿Es que no me crees? ¿Qué te parece esto? Mientras a ti te coronaban Dios de la guerra, a mí me mandaron a buscar una manzana. Ellos lo llamaron Trabajos. Es posible que él me dejara matar al león de Nemea, pero él hizo que tu nombre fuera pronunciado por todo el mundo. El de un fiero guerrero, el de un héroe magnífico, el de un hombre convertido en Dios. Pero esta vez, hermano, esta vez yo por fin te mataré. Será mi décimo tercer y último trabajo. Pronto yo seré el dios de la guerra y reclamaré el trono, que tanto me merezco. Aspiras a ser del Olimpo, pero ese reino llega a sufrir en la iglesia. Ya veremos si eso es así. ¡Matadlo! ¡No lo hacéis nada! ¡Vamos! ¡Anaquilado! ¡Aniquilado! ¡Suscríbete! 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 ¡Seguís! ¡Por la gloria de Zeus! ¡Seguís! 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 Это Nacent 2.0 ¡Moique! ¡Seguís! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!